¡Hey! ¿Qué pasa chavales de YouTube? ¿Qué tal? Os traigo aquí en un nuevo vídeo. Soy Josemi con Flu Colecciones y os traigo aquí en un nuevo vídeo de mejores jugadas entre el Nápoles y el Sanke 04. Espero que os guste y dadle a like, por favor os lo pido. Si este vídeo llega a más de 150 likes, os traeré en el siguiente vídeo una caja o más, depende, de Adrenaline. Adrenaline. Vamos con la primera jugada del Nápoles, que soy yo contra mi sobrina, que ella es el Sanke. Aquí tenemos la primera jugada que dio al larguero. Vamos con la segunda jugada de este hombre, que la falló. ¿Vale? Aquí tenemos esta otra. Siguiente jugada. La falló. Vamos con esta, que ha tenido el larguero. Y solo, chaval, esta es la que más me ha molado. Que se la para el portero y este solo delante de la portería le da el palo. Vamos con esta también, de Loreno Insigne. Otra del larguero. Vamos con la tarjeta amarilla, esto la pasamos. La parada del portero. Que podía haber sido el primer gol. Esta también podía haber sido el segundo. De este Insigne, que es un crack, que es un máquina, chaval, este jugador. Vamos aquí con el primer gol de Gonzalo Guayín. Al minuto 52 de la segunda parte. Metió Gonzalo Guayín de cabeza. Tenemos aquí el fallo de este jugador del Sal, que es 0-4. Por favor, en esta jugada quiero que me dejéis un mega like. Por favor, os lo pido. Que os va a gustar. Aquí tenemos un... Corner de chilena que dio al palo de David López. El ex del español. Vamos con el fallo este de jugador del mío. Del Nápoles. Y vamos con el último gol. Segundo gol del... El Nápoles yo que metí. En el minuto 88 de cabeza en la segunda parte. Y pues nada, chavales. Nos despedimos con el último gol. O sea, con el palo este de chilena. De David López. Y... Chavales. Ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo. Darle like. 150 likes, por favor, os lo pido. Comentar qué os ha parecido este vídeo. Suscribiros a mi canal, al nuevo, al de Joseco Pro Colecciones. Al de Zauk99 García. Y al de Los Hermanos Pro Colecciones. Y chavales, muchas gracias por ver este vídeo. Y gracias por vuestro apoyo. Os lo pido al corazón. Muchas gracias, de verdad. Y nada, chavales. Un saludito. Y hasta luego. Chavales. 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 Chavales.